Así es Tú eres la luz que me alumbra y va guiando mis pies Tú eres la luz que me abre y me enseña a creer Espera la vida es precisa, el odio no debe existir Si tu amor perfecto Jesús es difícil vivir Tú eres la dulce melodía Tú eres la dulce melodía que me hace dañar Tú eres la luz que me hace dañar Espera la vida es precisa, el odio no debe existir Si tu amor perfecto Jesús es difícil vivir Porque tú eres la luz que me hace dañar Porque tú eres la luz que me hace dañar Tú eres la luz que me hace dañar Tú eres la luz que me hace dañar Tú eres el río de agua puesta que flue en mis ese Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Te adoramos Padre, te adoramos Padre, te adoramos Padre, te adoramos Amén, gloria al Señor, ofrenda de palmas, al Rey de Reyes y Señor de señores. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, es Cristo. Ya le levanta la voz una vez más. Estamos de fiesta, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, es Cristo. Gloria a Dios. Se aplaudirá la historia de la canción. ¡Gracias! ¡Gracias! Gloria a Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, es Cristo que va a servir. Estamos en fiesta con Jesús Al cielo queremos vivir Estamos reunidos en la venta Estamos en fiesta Es Cristo que va a servir Aún alzó a la voz Poderoso nuestro Dios 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 El Padre Jesús Poderoso nuestro Dios En fin y tu canto Poderoso nuestro Dios 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 Estamos en fiesta con Jesús, al Cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, el Cristo que va a vivir. Estamos en fiesta con Jesús, al Cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, el Cristo que va a vivir. Poderoso nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso nuestro Dios, Espíritu Santo. Poderoso nuestro Dios Y así te alabamos correr. ¡Gracias! 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 Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Con tus manos Resurterán Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gloria a Dios, aleluya Ofrenda de palmas al Espíritu Santo En esta hora de la tarde Van a agradecer el tiempo